Recordando que son tres victorias consecutivas y con portería en cero, profe, gracias. Ana Laura, buenas noches. Mira, me deja tranquilo, contento, no soy muy expresivo en mis… estás contento y ahora sí dime, pregúntale a tu cara, ¿verdad? Pero la va feliz por el gran compromiso que ha adquirido el equipo, ante una semana muy atípica que habíamos tenido, la verdad que me siento contento que el grupo entendió las bajas por lesión, que normalmente no me gusta que el jugador se me lastime, pero entendió que estábamos no completos y luego, bueno, también no te creas, el tema de Harold fue un golpe bastante fuerte que el vestuario lo resintió. Yo también llegué a pensar que no íbamos a levantarnos para afrontar este partido, que era primero un gran equipo que juega muy bien al fútbol, que sabe pararse dentro de la cancha y a través de la movilidad y de meter mucha gente adelante, nos iba a provocar daño, pero después la lectura que le doy es que supimos sufrir, aguantamos el chaparrón de ellos, después creo que también fuimos inteligentes para poder ocupar los espacios que ellos estaban dejando atrás y qué te puedo decir, yo creo que una victoria importante que teníamos que tener ante uno de los líderes, el que hoy por hoy te lo puedo decir que va a estar peleando el título y después contento por nuestra afición, que se va contenta, que se va feliz a casa y nosotros mañana empezaremos a entrenar para empezar a pensar en el partido contra Tijuana y como siempre les digo, ser humildes, no hemos logrado todavía nada, son tres puntos importantes sí, pero mañana hay que empezar a trabajar. Gracias Carlos. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches por acá. Daniel Velasco de TUDENE. ¿Peleamos o no? No, ¿verdad? No, como tú quieras Nacho. No, no te creas. Oye Nacho, ¿cuál ha sido la clave para que hoy tu equipo, como bien mencionas, a pesar de bajas y de esta semana que fue muy muy dura y con muchos golpes, para que hoy tu equipo ganara, gustara y goleara? Porque, insisto, se ve tu mano pues, ¿no? Mira, independientemente de que hoy ganas 3-0, yo creo que el compromiso que ha adquirido el equipo, hoy se lo decía en el vestuario previo, la charla que le hago normalmente aquí, le decía que siempre creo mucho en Dios y por algo suceden las cosas, por algo pasan, entonces yo le decía a los jóvenes más que hoy pues juegas con 8 mexicanos, con 6 canteranos, les comentaba eso, hay veces que las oportunidades se presentan así, no es a lo mejor el marco ideal, pero hijos, esto es de… ustedes conocen lo que es la casta del guerrero, conocen el escudo, saben lo que representa este escudo, este estadio, esta afición y yo creo que es aplaudible, el gran esfuerzo que hicieron, estoy como digo, ante un gran equipo que nos metió en nuestro arco, supimos aguantar sus embestidas, supimos aguantar el buen trato de pelota que tienen y después creo que también fuimos inteligentes en saber ocupar los espacios que teníamos a las contras y hoy nos vamos con un resultado favorable, es cierto que pierdo a Franco, que no me hubiera gustado, pero de ahí en fuera pues es simplemente y lo sigo insistiendo, que ellos han entendido lo que significa Santos y lo que significa hacer un compromiso dentro del vestuario y que también ese compromiso era pues apoyar a Harold de esta manera y espero que también él en casa ha estado contento. Buenas noches, Herminio Fernández de Azteca Deportes. Platicábamos que cuando parecía que las cosas iban bien, llegó una semana muy complicada, lesiones, lo de Harold, el tema que afectaba al vestidor y ahora con este triunfo parece que todo sigue, en este caminar tres triunfos en fila, como ya mencionabas, tres porterías en cero, Acevedo para el penal, se vuelve a conectar de una manera, si me permites, que llevaba varios años la afición sin conectarse con el equipo, ¿qué tanto es como si se estuviera llenando la batería y cada vez está más cerca del 100? que este equipo está cada vez jugando mejor y cada vez más con tu estilo. Hijo, eso de estar jugando mejor, a lo mejor puedo diferir porque hay momentos que no tengo la pelota como a mí me gustaría, más cuando tienes un hombre de más, que no supimos elaborar mejor la posición de la pelota para poder hacer más daño, pero también lo entiendo, yo creo que si cumplo un mes de entrenamientos bien, sin semanas cortas, pues es algo que me quedo tranquilo de saber que vamos por buen camino, no para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero me gusta que los chicos, los jóvenes que tengo, que hoy saqué a Gio y a Luis, uno de 18 años, otro de 15 años a la banca y dices, qué padre que ellos empiezan a tener esa sensación de lo que significa defender a santos, entonces hoy te lo digo, es el compromiso que hay, el compromiso de hacer las cosas bien, por ahí hay veces que te puede salir bien, hay veces que no, hoy estamos en estado de gracias, si lo puedo llamar así, pero no, mañana tenemos que ya, o sea hoy que disfruten, que de alguna u otra forma se lo merecen, porque han pasado tragos amargos, el de la semana fue muy complicado de lavar, te lo juro, cuando yo llego, ¿qué fue el jueves? El jueves, si tú hubieras visto el vestuario, yo dije, ahora sí de dónde voy a sacar tantos recursos para levantarles el ánimo, pero gracias a Dios los chicos lo entendieron bien, lo disfrutaron y yo les pedí mucho que teníamos que salir a la cancha, a disfrutar, a jugar y que ojalá y nos alcanzara para sacar este buen resultado y hoy creo que es aplaudible lo que han hecho los jugadores. Profesor, Cristian Padilla para TVC Deportes. Profesor, lo comentabas ahorita, una semana difícil, complicada, el tema de Jaro, las lesiones y todo eso, el tema anímico siempre es muy importante, cómo manejar esta semana difícil y tratar de cambiarles el chip a los jugadores para ver lo que vimos el día de hoy, que fue un trabajo muy bueno de parte de los jugadores, sobre todo de los chavos, cómo manejaste el tema mental y anímico después de esos duros golpes que se han recibido con las lesiones y problemas extracánicos. Qué buena pregunta me haces, porque no fue nada fácil, sí, sí, recuerdo que el jueves, el jueves iba, Dante entra al vestuario de nuestro presidente, hablar con ellos de la situación que se vea de Jaro, las caras alargadas, ya termina de hablar Dante, les explica todo y de verdad lo único que les comenté fue, ¿tienen ganas de entrenar? Y si no, no hay problema, vámonos a casa y todo tranquilo, ¿no? O sea, creo que en esa parte humana siempre me preocupo mucho y creo que ellos me dijeron, no, profe, ¿ha que entrenar? Salimos a entrenar, sí, con, no como tú quisieras, yo no exigí nada en ese momento, fueron jueguitos para divertirnos un poco, sacales un poco a la cabeza, el viernes la verdad que fue otra respuesta y hoy, pues qué te puedo decir de lo que viste, un gran trabajo de todos, de todos, de todos, desde mis fisios, de la gente que me ayuda a valorar las cargas de trabajo, hoy también aplaudir a la afición que viene, apoya, entendió también mejor el momento que estábamos viviendo, pero hoy creo que pues fue una conexión total entre todos, pero te reitero, esto pues dura horas, ya mañana hay que empezar a preparar el partido contra Tijuana. Muchas gracias, buenas noches, profesor Nacho. Pablo Ruelas para Deporte Verso. Fue una semana complicadísima y a todos mis compañeros se han preguntado sobre la situación, nos has explicado cómo se vivió esta semana tan complicada, pero a pesar de todo eso, a lo largo de la semana también vimos cómo trabajaste puntualmente con muchas de las cosas que pusieron en práctica tus jugadores el día de hoy, la presión alta, el juego a la presión del equipo, jugar hacia el espacio, todo eso lo pusieron en práctica tus futbolistas ante un equipo muy fuerte como Cruz Azul. ¿Estás contento? ¿Cuánto le falta a tu equipo para que tú estés contento y que podamos ver ya al 100% Ignacio Hombriz con este equipo de Santos Laguna? Buenas noches, gracias. Yo creo que llegar al 100% creo que estarás de acuerdo, es muy difícil. Estás hablando que estás en una perfección impresionante y creo que se las veo a Liverpool, al City, a todos estos grandes equipos, grandes entrenadores que la rozan casi y después tendrán algunos fallos, pero hablar de un 100% no me atrevería. Me atrevo a decirte que el equipo va creciendo, yo creo que va creciendo más en la confianza que le hacía falta al equipo. Yo siempre le digo al jugador, juega como tú sabes, como tú sientes. Yo siempre creo que el fútbol tiene algo dentro. Entonces trato de desarrollárselo, trato de decir ponlo al servicio del equipo y si cada uno de ustedes empieza a crecer individualmente, colectivamente vamos a crecer. Entonces hoy se han dado muchas circunstancias y te lo digo abiertamente, me ha sorprendido la gran aceptación del jugador para entender lo que yo les pido. Siempre voy viendo al rival, lo voy analizando, cómo me puedo hacer daño, cómo le puedo hacer daño, tú al final tú se los muestras, después los que ejecutan son ellos, qué tanta capacidad tienen para entender cómo está el rival, que yo les digo es que el fútbol es de leer, de entenderlo y no es jugar de repente por jugar o correr por correr, tenemos que tener un sentido y en ese aspecto, la verdad que me han oído aquí, yo siempre felicito a los entrenadores de fuerzas básicas, al profesor Platanito que es el encargado de todo esto, ¿por qué? Porque hoy yo le saco provecho a gente que está trabajada, a que tiene calidad y que yo les pido que tengan hambre, simplemente para hacer las cosas bien, después, digo mañana empezaré, seguramente hoy no, yo hoy me iré a mi casa y me liberaré un poco del fútbol, pero el lunes ya estaré pensando en lo que tú me dices, con la gente que no jugó, que haré fútbol contra la sub-20 o un que me hacen, me reúnen entre 18 y 20, pero ya estaré pensando en cómo armar o cómo poder trabajar durante, que tendré martes, miércoles y porque luego estaré viajando, tendré pocos días, pero te digo contento, muy contento a la gran disposición de los jugadores. Muy buenas tardes Nacho, buenas noches perdón, Guillermo Milán de Heraldo Deportes, primero que nada felicidades por la victoria y el baño táctico. Gracias señor. Y lo habíamos platicado en tu presentación, batallabas muchísimo con la posición de pelota, batallas muchísimo con la recuperación, el mantener la calma, inclusive platicamos que habías sufrido goleadas en León, en América, en Toluca, pero el partido de hoy cree que se vio obligado por las circunstancias cederle la posición de la pelota a Cruz Azul y traicionar un poco el estilo de juego que nos tenía acostumbrados como también nos platicó en su presentación o independientemente de las bajas, ese fue el planteamiento del partido. Mira, creo que todo lo que me acabas de decir, te lo acepto, creo que también dicen que por él la burra no era arisca, tantos golpes que he tenido, tantas cosas que me han pasado, creo que hoy junto con el cuerpo técnico y con la gente que me ayuda a evaluar todas las cargas de trabajo, que en esta parte pues estamos, yo que gozo porque me van y me explican, un poco a las estéticas no le hago muchos casos, pero me explican todo y entonces fue simplemente como amalgamar todo lo que está, cómo poderlo ir juntando para saber en qué momento está cada jugador, cuántos kilómetros estamos haciendo, cuántos picos de pontesia estamos teniendo para aguantar los partidos, entonces no te creas y yo hoy, de verdad, ayúdame, enfrenté a un gran rival, un muy buen equipo, juegan los 11 en tu cancha, de verdad, o sea, y entonces dices, pues ahora sí que voy contigo, pues traicioné un poquito mi forma, pues sí, porque enfrenté, tenía un equipo muy capaz, después que a lo mejor fuimos un poquito también inteligentes nosotros para contragolpear o para cuando le quitamos la pelota y hacerle daño, pues sí, pero digo, hay cosas que tú trabajas, que tú las entrenas, que tú las quieres y esa insistencia de la posición de la pelota, insistencia de trasperda, hacerlo todos los días estoy detrás de ellos, sé que algún día, y por más que no por la gente joven que es reaccionar, como le digo, no pienses, mejor reacciona para recuperar la pelota y creo que en ese aspecto los chicos lo van entendiendo, la verdad que me ha sorprendido lo tan rápido que es todo esto, que de repente llego a mi casa y me debo de calmar porque digo, como dicen de los jóvenes hoy, es neta, pues es neta, pues sí, las cosas están bien, pero el trabajo, yo creo mucho en el trabajo, en que seamos humildes, en que cada vez, cada día crezcamos más y digo, hoy se dan tres triunfos importantes que nos vamos alejando de ahí abajo, que todavía no conseguimos nada, porque va a haber otros resultados que a lo mejor no nos permiten acercarnos donde quisiéramos, pero bueno, siempre como siempre decimos los entrenadores, o yo lo digo mucho, es más fácil corregir ganando que perdiendo, al contrario, gracias.